Comencemos el día de hoy, sexta sesión, conjuntos, números de años, parques naturales, entero, racionales y irracionales. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, comenzamos, 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 comenzamos con la historia del mundo, en particular del mundo uno, como de dónde, como fue una prueba, probablemente cómo empezó, contando las cosas, contando tal vez las veces que veían esa cosa brillante llamada Sol, bueno ahora la llamaban Sol, antes la llamaban de otra forma a otras sociedades. Quizá, no sé qué son, quizá contando estrellas en la noche, en el cielo nocturno, quizá contando presas o las vallas que iban a comer, las vallas que voy a hacer. Quizá contando cuántos somos, si somos más nosotros que los otros, buscando sobre ello. Generalmente lo logramos, de alguna manera aprendimos a manipular a algunos elementos o objetos de la naturaleza, algunas cosas que se mueven, como los animales, inventamos las vacas, los cerdos, los borreros, los perros, los gatos, los gatos, los gatos no se inventaban nosotros que no lo hacen. A veces pienso que así es. Y también otros que no se mueven, aunque se propagan. Los manzanas, los plátanos, los elotes y luego los olotes. Y seguimos contando. Por eso, ahí viene yo el refran de mitas más burros, más olotes. Por eso fue indispensable que usáramos el concepto de número para sobrevivir. y entonces contábamos. Uno, dos, tres. Esos puntos quizá los inventamos antes o después no lo sé. Cuando empezamos a manipular la naturaleza, inventamos el maíz, no así el teosinte, ese lo encontramos. Y al manipular el teosinte, inventamos el maíz. Es un producto de la manipulación humana. Siempre lo ha sido. No sé de qué se asustan ahora. O por qué se asustan ahora. No sé si es por qué. En parte tengo idea de todo. Y tendríamos que encontrar si ese alimento era suficiente para que estábamos ahí. Es decir, que hubiera una relación entre las rayas de aquí y las rayas de acá. Es decir, pongamos que son personas y estas son elotes. Toca de este elote para este de acá y este elote para este de acá. Quizá había y había más rico de adobo para cada uno. Y aquí lo que estamos contando, cosas en la naturaleza. De aquí surgen entonces. Estos son números. A esto les podríamos llamar. Si estas son cosas en la naturaleza. ¿Cómo les podríamos llamar a esos representaciones de goces y de cajones? ¿Cómo? Bueno, somos adeveas. Creo. No soy producto de su imaginación. O peor pesadilla. Serían los números, vamos a decir, naturales. Números naturales. Pues resulta que estas personas se empiezan a... Ahí están los números de lo que sí. Pero ahora, voy a representar su novia. Este de aquí se come su elote. Este otro se come su elote. Y el otro se come también su elote. Ahora, ¿cuántos elotes quedan? Pues uno para cada quien. Estamos haciendo a la australiana. Tu elote, tu elote, tu elote. Están tantos se los descomas. No tenemos idea del número. Si somos australianos. Si estamos en Asia, o en Europa, o en África, o en América, hace 20 mil años. Entonces sí, podríamos decir, dar un nombre a estas cosas y su nombre es número. Si buscamos en australia ya, no. Pero si estamos en el resto del mundo, los llamamos números. Y estos números, con los que representamos cosas, todavía se las llamamos números naturales. Ojo, son representaciones. Son símbolos. Son abstracciones. De alguna manera fuimos capaces de generar eso acá arriba, en la corteza cerebral. Es una capacidad de algunos organismos, estamos seguros, que de los humanos. Hay evidencia que surgieron que otros organismos también podrían hacer algo sin ver como contar números. O como contar, incluso tal vez sin números. Entonces, encontramos que toda relación entre el número, los números de lo que comemos y el número de personas. Los números de lo que comemos y el número de personas. Aquí voy a decir, bueno, somos tres personas, teníamos seis celotes, nos comimos tres y nos quedan tres. Entonces, si nos comemos los tres que siguen, ¿cuántos quedaron? No hay elotes. Quedaron no elotes. Nada. Y mencionamos que por ahí hubo dos pueblos, dos grupos de humanos, en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, que llegaron a hacer una representación de nada. ¿Le llamaron? ¿Le llamamos? Cero. Cero. Entonces, la nada da origen al cero. El contar nada. Pero, normalmente no existe en la naturaleza. Lo que vemos en la naturaleza es no hay elotes. Entonces, va un poco más allá de lo natural. Pero sí lo conseguimos y tenemos idea de que eso puede representar algo en el mundo. ¿Cómo? Pues que tenemos que ir a buscar más elotes. Bueno, si fuera teosinte, teníamos que ir a buscarlo. Si ya hemos domesticado el teosinte, entonces, chicos, es hora de sembrar. En los que guardaban alguna semilla. No había que comerse todo el elote y tampoco dejar nada más el elote porque se le servía al burro, pero no al burro que se comió en todas las semillas. Es más que el burro, es otra cosa. Es un tono. Entonces, el cierre o el año es un número natural. Además, podría suceder que, ¿qué creen? Pues seguimos siendo tres. ¿Cuántos elotes necesitamos por lo menos? Pues al menos necesitamos tres elotes. Este para este, este para este y este para este. Al menos esos elotes necesitamos. No los tenemos, los destendemos. Nos faltan, nos faltan, nos faltan tres elotes. Y el segundo concepto es otra, es otra abstracción. Es otra abstracción que no existe en la naturaleza. Aunque más adelante la desarrollamos cuando sabíamos que podíamos usar representaciones para las cosas y para que podríamos buscar o esperar o imaginar de cosas que pudiéramos necesitar. O incluso ya no cosas, sino cantidades de otras realidades de las naturales. Por ejemplo, ¿qué crees que el campo donde sembramos los elotes está en el otro lado del cierre? Pues ahí está. Ahí fue donde pusimos a poner a crecer los elotes. Entonces, ¿qué tan lejos está? Y entonces pudimos medir ya no solo, contar no solamente cosas como tales, sino tuvimos que desarrollar los conceptos, como el concepto de ¿qué tan lejos está? ¿A eso cómo le llamamos? ¿Distancia? Distancia. Ok, tenemos, recién, imaginemos que tenemos todavía los elotes. ¿Y cómo sabemos cuál es el elito para cada quien? Todos los elotes son iguales. Una realidad de la naturaleza, biológica en particular, pero la encontramos en casi cualquier entidad y objeto existente en el universo. Es que les podría apostar mi devaluado apellido a que no hay dos objetos idénticos en el universo. Más allá de la escala atómica. ¿Alguien puede decir, profesor, dos átomos de carbono? No, 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 no. Desde un punto de vista cuántico, en realidad podría decirles tampoco. Pero eso es lo que hemos tocado en otra ocasión. En química asumimos que todos los elementos químicos son iguales. Todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales. ¿Es cierto? O estoy como químico olvidando una realidad química. Todos los átomos de hidrógeno, los cuales voy a empezar con la letra H, que no me queden iguales, todos esos elementos sean iguales. Todos los átomos de hidrógeno que tengo aquí son iguales. Todos los átomos de hidrógeno que tengo aquí son iguales, todos tienen un protón y un electrón. Por eso es un número de micro-sundo. Por eso ese elemento químico se llama hidrógeno y lo podemos significar por eso. Pero hay otra cantidad que tuvimos que aprender a medir, a contar, a asignarle un número que tiene que ver, por ejemplo, con quién quiere, cuál elote. Si tuviera tres elotes que no son iguales, ¿cuál escogerían ustedes? Más grandote. O sea, varían en tamaño. Y más que en tamaño, en cantidad de almidón. ¿Cómo podemos saber cuánto almidón hay en cada uno de ellos? O tener una idea de cuánto almidón hay. Por lo tanto, se me va a llenar a una nueva panza. Tuvimos que inventar otra cantidad. Otro concepto, a medir. ¿Cuál? Por el peso. En el peso, ¿cuándo traje dinero? La masa. La masa. El nombre correcto es masa. Y es la cantidad de materia. Perdón, no te voy a escribir correctamente. La masa. Y de hecho, la robusta anteojo, de la que tu nombre. El valor es un mismo. Y es la misma opción. La materia. La amigo en masas. En la cantidad de masa. La distancia. ¿Cómo la amigo? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres átomos hidrógenos en su masa? Por ejemplo, uno puede tener una masa de uno. Otro puede tener una masa de dos. Y otro puede tener una masa de tres. Y aunque todos un átomo de hidrógeno no conviene. Variar en la masa. Este es efectivamente hidrógeno. Este es de euterio. Y este es... ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Por ahí en su caso últimamente? Tritio. ¿Existen eventuales? Los descubrimos en el siglo XX. Átomos de hidrógeno. Todos ellos, porque todos tienen un número igual que es el número atónico o el número de protones en su núcleo. Pero otra cantidad que forma parte de ellos, que nos indica que son diferentes, es la masa. Mientras que el hidrógeno, hidrógeno, que es el número atónico uno, que se llama hidrógeno. Su masa es uno, porque solamente tiene un protón en el núcleo. Este se llama hidrógeno porque tiene una masa de dos de hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo y un neutrón que por algo se le pegó. A ver, no sé dónde hablaría ese, para que se le haya pegado. Porque no tiene que fijarse en los amigos, no me están. ¿Y el tritio? Se llama tritio porque su masa es tres. ¿Y por qué su masa es la tres? Pues creo que se le pegó otro, no me está dando. A eso se llama, aunque son el mismo elemento químico, esto se llama isótopos. Isótopos, eso significa iguales. Son iguales en cuanto al elemento químico, pero tienen diferente masa. Entonces tuvimos que medir la masa. ¿Cómo medir la masa de los delotes? El más grande tiene más masa y el más pequeño tiene menos masa. Pero finalmente es un delote para cada quien y te comes el que te tocó. Pero nos faltan elotes y tenemos que medir cantidades. Necesitamos medir la longitud de la distancia a la cual se encuentra el campo de cultivo. Si es que está lejos, cero. La masa, si tenemos suficiente para cada quien. Pero si resulta que además no tenemos ahorita, sino que tenemos que conseguir que nos faltan. O significa algo que nos falta, que tenemos que conseguir. O que quizá hablando de longitud pudiéramos asignar, bueno, ¿dónde está el campo de cultivo? Pues el campo de cultivo está acá. Este campo de cultivo, donde ponemos los surcos para poner aquí. Dije que está en otro lado del cerro. Y aquí es donde vivimos todavía, vivimos en Chosas de Parque. Todavía no construimos programas de la ciudad, todavía estamos asentados, ya no somos nómadas. Podemos poner, medir la distancia total o la longitud total desde aquí hasta acá. El campo de cultivo. O si estamos aquí en medio del camino, podemos decir que esto es hacia el lado del campo de cultivo. Esto es del otro lado de la mitad, hacia donde está la población. Podríamos entonces poner aquí, por ejemplo, en cuanto a distancia, un cero. Unidades de longitud, cero. La cantidad de longitud, cero. Aquí está. Y podríamos poner distancias, llamémosle positivas de un lado y negativas del otro. Ambos vamos a medir distancias en unidades, en cantidades, en números de un lado. Y eso correspondería a algo similar a los números naturales. Estas de aquí serían, estas de aquí serían, estas de aquí serían, estas de aquí serían representadas por números naturales. Pero ahora tenemos distancias que están del otro lado del cero. A las que le hacemos puesto en una raya horizontal. Y eso le llamamos negativo. Distancias de lo que nos falta, ya estamos en el campo de cultivo, lo que nos falta para formar una finalidad, lo que nos falta para llegar a la población. Lo que nos falta, una distancia que nos falta a esta raya. Como cuando nos faltan erotes. Entonces, cuando falta, podemos asignar cantidades a las que llamaríamos negativas, con números negativos. Mientras que cuando tenemos, tenemos cosas, y las llamamos no actuales, o las asignamos a algo equivalente al número natural, a estas llamaríamos números positivos. Entonces, los números negativos nosotros los inventamos. Los tomamos como similares a los números positivos. A los números que se pueden contar es cosas que son naturales. Elotes, perros, gatos, es bueno, también les damos vacas. Plátanos, también les damos plátanos. A partir de plantas silvestres. Los ancestros de los plátanos existen en la naturaleza. No se los como porque se pueden atragantar. Son más semillas que plátanos. Creo que hay un hecho de ese trabajo de modificación biológica con las guayabas todavía. ¿Han comido guayabas? Terminamos con la boca llena de semillas, ¿no? Sí. Así eran los plátanos. Guaula. ¿Cómo me das ya? Ahí le semillas a semillas. Sí, sí, la mayor parte del fruto es semilla. De hecho, a la planta le gusta que sea así. No, le gustan tecondillas como si estuviera voluntad. Las plantas no tienen voluntad. Pero le beneficia más para su supervivencia a la planta un fruto lleno de semillas que lleno de almidón. Así es, gastar energía metabólica en producir algo que no le va a permitir reproducirse. Y el fin de la reproducción es la permanencia, la conservación de la especie. Que la pre-especie continúe existiendo en la naturaleza. Es la tendencia de los seres vivos. A menos que les caiga un meteorito encima. La tendencia de los meteoritos es acabar con la vida de nosotros, la mente. Entonces, tenemos los números negativos que son similares a los naturales, pero no son naturales. Pueden ser en los no naturales. Finalmente, todos estamos hablando de cosas fijas, constantes, que podemos contar con números como el 1, como el 2, como el 3, como el 4. Y son cosas completas, enteras. Un elote entero. Un perro entero. Una persona entera. Una unidad de longitud entera. Hoy no me diré pasos. Tantos pasos. Y me dijeron lo que tienes en paz. Ajá. Creo que hay una cosita, pues, que me harían a distancia de cuánto duraba buscar una hoja de coco. Se nota que hace hace años, no, no, tampoco. Empiezas a imaginar cosas razas. No, pero a veces decían... Imagínate aquellos que se los saborean. No conviene que te lo traigas. Las formas en las que la gente vive, ha medido a lo largo de la historia, son algo muy curioso y, por lo tanto, a veces muy imprácticas. Fue por eso que los humanos, para medir las longitudes, para determinar distancias, o para medir la masa y determinar la cantidad de materia, inventamos las unidades de cantidades de cosas de adeberas que existen. Los egipcios, vimos en el video, medían por la longitud del codo a la punta del último dedo más una palma. Y eso era el codo. Por fin. ¿Para qué le añadieron esto? No sé. En cambio, los bitánicos, más para acá. Nos hicieron, fue, en lugar de poner aquí otra mano, nos hicieron, simplemente, el rey hizo esto. Y vamos a, voy a decir, por decreto real, la unidad de longitud será la distancia entre la punta de mi nariz y la punta de mi dedo medio. Tomamos un cordel, midieron, y esa es la medida real, llamada la yarda. Digo, bueno, para longitudes más cortas, más pequeñas, fíjense, para longitudes más pequeñas, se ha enviado, pues, cortemos la yarda en cachitos. No. Mejor inventamos otra unidad entera. ¿Cuál será? La longitud de mi dedo pulgar. Se llamará pulgada. ¿Qué? Háganla así. No, así. No, así. Así. 90 grados. I'm a next man. Es mi mutación superhéroe. Tengo el superpulgar. Hay mucha gente que puede hacer esto. ¿Para qué decirle volví a mí? No tengo idea. Quizá para determinar la longitud de la pulgada. Dos puntos cincuenta y cuatro centímetros. ¿Sí? Otra unidad. Otra unidad. Otra unidad. Esas serían las cosas que contamos por números exactos. Números en... que se llamaban los números enteros. Pueden ser positivos, tenemos, tenemos. Negativos, no faltan. De hecho, por ejemplo, lo hacemos en longitudes. Entonces, cuando vamos a musear, medimos el nivel del mar para abajo. Y cuando vamos a escalar, medimos el nivel del mar para arriba. Y entonces se le ponen, encendido vertical, el signo negativo hacia abajo, el signo positivo hacia arriba. Hicimos un ejercicio, no sé, no me conozco el video ruso, soviético, perdón. Pero a ver si medimos otra cosa en la actualidad que es difícil de entender qué es, pero lo venimos todos los días. Entonces, el tiempo, el tiempo, la unidad de tiempo, bueno, con el tiempo medimos el tiempo. El concepto de tiempo es bastante difícil de concebir o de describir o de explicar qué es el tiempo. Sin embargo, lo medimos. Lo medimos en unidades, días, un día, dos días, tres días, cuatro días. Entonces, en ciclos del Sol va, vienen años, en años, dos años, tres años, en números, uno, dos, tres, etc. Números a los cuales llamamos enteros. Entonces, por ser nada más para completar aquí, la unidad de tiempo es el segundo. La unidad internacional de tiempo aceptada en convenios, o la unidad de tiempo es el segundo. Ya la longitud no es el codo ni la yarda, es el metro. No el transporte metropolitano. De ahí viene el nombre de metro. Sistema de transporte metropolitano. Para no decirle, ahorita vengo, voy a tomar el sistema de transporte metropolitano para ir a la policía. O sea, es que mañana nos vemos ahí abajo del delón de la estación Wani del sistema de transporte metropolitano. Nos vemos ahí abajo del reloj de la estación Wani del metro. Para abreviar metropolitano. Pero el metro formalmente es unidad como unidad para medir distancias, loquitudes, es el metro, fue aceptado a partir de la revolución francesa. Y para masa, para masa no es la de las tortillas, aunque la usamos para comprar las tortillas. Es el kilogramo. Esas son las unidades. 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 Tiene que ver con el concepto de lo que estamos hablando. Cosas completas. Sin embargo, a ver, sí, ¿no? ¿Cuál es el cuanto tiempo? Cuando juntas la longitud con el tiempo y te das cuenta que van juntos, no se pueden separar. Y no se pueden separar. Hay, además, transformaciones de unidades o de cosas que medimos cuando luego podemos, tenemos que necesitar de asignar números a otras cosas. Por ejemplo, acá vamos a repetir. Yo mido metros aquí, metros acá, multiplico metros por metro y obtengo metro cuadrado. Ya habíamos hablado de las potencias. ¿Sí? ¿Habrá otra? ¿Esa? O fue en el otro curso, no me acuerdo. Este, bien. Entonces, de aquí sale una nueva cantidad que corresponde a la unidad de otro concepto, que es la longitud. La longitud sería que tan largo y tan ancho es el término de motivo. Pero eso nos va a dar la idea de la cantidad de plantas que podemos poner. Que se asocia más bien con esa nueva cantidad que se llama área. El área, que es la cantidad o la unidad, la cantidad es que medimos para determinar tamaños de superficies. ¿Sí? Entonces, con las áreas medimos superficies. Entonces, vamos a hacer una ejercicio. Tomémonos 12 minutos. Y cuenten, ya que llegamos al concepto de área, como cosa que medimos, como superficie que medimos con el concepto de área, como que la cantidad que estamos viviendo es área, Organícense en tríos, tríadas, cuenten de hasta tres, uno, dos, tres, personas. De ahí no se valen ellas personas, si sumamos a lo todavía, lo vamos a jugar a loco. Bueno, determinen la magnitud del área del muro, de aquel muro, de aquel muro y del piso. Ustedes escogen, estamos haciendo equipos de tres. Entonces, cada equipo decide cuál de estas va a determinar y obtengan el número. ¿En qué van a medir? Ustedes deciden. ¿Correcto? Y luego hacemos aquí, compartimos aquí los resultados. Nos quedan entonces 12 minutos a partir de este momento. Ya, rápido. Gracias. 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 ¿Ocho? Gracias. 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 20 segundos Hablando de contar Contemos tiempo 15, 14 13, que eso sea Menos 12, menos 11, menos 10 Menos 9 Menos 5, menos 4 Menos 3, menos 2 Menos 1 tiempo 0 diríamos Más 1, más 2 Más 3, menos 4 Ahorita hemos estado Echando mano A ver, vamos a continuar Hemos estado echando mano De Lo que son números naturales Y estos que cada vez hemos dado nombre Que siguen siendo números Con los que contamos cosas Y Además de que representa La nada, que es el 0 Tenemos ahora los números negativos Todos estos de aquí Todos estos números de aquí Desde los positivos Desde los negativos Y el 0 Todos estos Representan Lo que llamamos O resumen el nombre Común De números De años Por cierto Tenemos Hasta de esto Así como decimos Que los números Son símbolos Para representar Cosas O segundos O kilogramos O metros Tenemos símbolos Para las palabras Para los números Por ejemplo Por ejemplo Los números naturales El símbolo es Una letra N Así Para los números reales Es una letra R Así Son números reales Hicieron ejercicio De medir Alguna de estas Cuatro superficies Que les dije Son Este muro El piso Aquel muro del fondo Y el muro De la ventana Incluso Ayer me preguntaba Profesor ¿Y la puerta De este muro? Para medir De este lado Medir el muro ¿Vamos a unir la puerta? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿No? No, no, no Fue la respuesta Que les dije Que no Porque la puerta Es puerta No es muro Es una puerta Y no cumple La misma función Que el muro Un muro Tiene La función De separar De separar Dos lugares Como en lo que Un tipo medio loco Que se caiga Lo peor que yo Y además de que Río Rubio Está más loco que yo Pero no está tonto Yo soy loco No tonto Este Quiere construir Quiere matar Construir un muro Y que los que lo van a construir Paguen por él ¿Eh? Sí Si yo veo El único don En el que confío Es en el pato Nos enseñó matemáticas ¿No? Es inteligente Me noté un rote Porque Bien Bien En los muros Entonces Tienen La función De separar Por ejemplo Separan Nos separan Todos estamos en el aula De los que van Caminando Cuerpo Así Podrían estar El muro Alguien dice Alguien Considera que Sería estrictamente Sería un muro Para definir Un área Para Hacer una actividad Educativa ¿Dónde Daba clases O enseñaba Sócrates En la plaza O Aristóteles Sí En la plaza En el aula En el aula En el aula Y el aula No era exactamente Un edificio De hecho Era la parte de afuera Era el edificio Era la plaza Bien Entonces No Esto es un invento Medieval Están ustedes En una institución Medieval Bienvenidos Al mundo moderno De por sí ¿Me va o me va? Las puertas En cambio Tienen las puertas La puerta Es esta hoja Esa es la puerta Esto de aquí ¿Qué es? El espacio Entre El marco De la puerta El marco De la puerta Es este de aquí Es el marco De la puerta No es la puerta La puerta Es la hoja Que luego Se recarga Sobre el marco Es como un cero No hay nada Bueno Hay aire Sería un Un área De paso Le llamamos La luz Veo la luz Veo la luz Ay Estás iluminado Las lámparas Me iluminan Y veo No, no, no estoy Alucinando No soy religioso No he visto No he visto La virgen Bueno, sí He visto Muchas virgenes También Luego he visto Que ya no son Virgenes Vienen hijos Antes de tener hijos Algún día Fueron virgenes Y en el otro En este lado Del salón Me preguntaba Si también La ventana No, les dije El muro La ventana La ventana Sí es La ventana Sí está compuesta Por el marco La hoja De vidrio Y la hoja De vidrio A veces Tiene algunos accesorios Las palmitas Para mover Las oligas Bueno Ya hicieron el ejercicio De medidas Superficial El piso Algunos Vieron el piso Daniel ¿Qué sabrón? Bueno Quienes midió En este muro Quienes midió En este muro Quienes ya Un número Para la ventana Del área A ver ¿Ustedes lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Ustedes? Parte de la función De En este muro La pared Sepa Tiene el objetivo De que Si hay gente Que está pasando Y hace ruido No nos Menta más ruido Al que tenemos aquí Nosotros mismos Este es nuestro ruido El cual debemos De codificar Transformarlo En ¿Cuál es el número Que tuvieron? ¿Qué es eso? Número A ver Yo tengo una Me suelto una duda Una pregunta ¿Con qué midieron? Con tu cuarta ¿Con qué? Con tu cuarta Yo una Otra La primera La otra Si a la segunda La derecha Más bien Sí Solo la derecha ¿Ustedes así? Vamos a medir ¿No es por qué no me digan En cuartas? ¿Por qué no me dan Una cantidad En cuartas? No, pues estás Miendo en cuartas Podrías haber Medido en codos ¿Sabía cómo medía? Porque medía 23 centímetros En cuartas ¿Estás seguro? Sí ¿Sí? Bueno, eso Hace dos años Así que Sigue pidiendo El mar Y si eres Un next man Es que se lo No me la La gente cambia ¿Por qué no en cuartas? Puedo ver esto En codos Digo en codos Así y así ¿No? En codos O en yardas Ahorita ve como Me ha ido a la pared O en pulgadas O en pies ¿Se dan cuenta Cómo estamos Precuciados? Yo mencioné Mencioné No les Di la instrucción Cuando les Encargué la tarea Cuando les comenté La tarea De Que midían Con metros No Si se midan Y digo Ustedes Vean cómo Si usaste La longitud Entre tu pulgar Y tu Meñique Completamente Estirada La mano La unidad Es La longitud Entre el extremo De tu pulgar Y el meñique De tu mano No puedes Estar seguro De que sea Algo relacionado Directamente Con el metro O Que puedas Asignarle un número Relacionado Con el metro Para eso Tenías que haber usado Un metro Y un metro Es esto Esta longitud Esto que tengo aquí En mi mano No es un metro Es un medidor De Lo que tú Estrictamente Si me dicen Préstame tu metro No porque me lo vas a romper Porque tendría yo que cortarle aquí Y prestarte mi metro No Me prestas tu Recibe el nombre más que lo que al de flexómetro No sé por qué No sé por qué No sé por qué Préstame tu flexómetro Para medir longitudes Vamos a medir de la mano ¿Qué te parece si tu calificación Al final del trimestre Vale por medio? Vengo de 10 Vengo de 10 Venés a tu lugar Ah, no, no Era broma Vamos a ver 23 centímetros ¿Qué crees? ¿Qué bueno o qué no estás distinto? Ah, si eso no es pequeña Poco a poco te vas a ir Imagínate yo a mi edad ¿Qué edad tienes? Hablando de edad Ya empezaste Se llama osteoporosis Y comienza aún a padecerla Después de los 21, 21 No, eso no es algo naturales Como Como le dico A ti me dijo A Simba O sea, sí, el círculo de la vida ¿Es el círculo de la vida? Mufasa Ah, sí, su papá Mufasa ¿Y la cheyena pa? Ah, no se puede Ok Entonces, para medir longitudes Necesitamos instrumentos para medición de longitudes Puede ser un flexómetro Este tiene una longitud máxima total de Aquí dice afuera ¿Para qué le hablas? Tres metros ¿Sí? Tres metros De esa puerta O puede usar este Para la munición DGDC UNAM Dirección General de Divulgación de la Ciencia Esta es de 30 centímetros Treinta centímetros ¿La tuya de cuánto es? Veinte De veinte Y no hacen muchos Es mejor Pero no me lo pagan Luego me invitan Tengo ahí dos boletos de cortesía para el universo Nada más que no puedo llegar a llevar a mi hija Ya no quiere ir Toda la primaria Toda la secundaria Cada año El universo Dice que ya El nombre de la humanidad Se apiade en ley O tengo aquí otra Que es una más pequeña Esta es de 14 centímetros Pero todos son números enteros Aquí tengo un uno ¿Sí? ¿Es un uno? Un dos Un tres Un cuatro Y aquí tengo acá los números Que son para otras cosas Esta se llama Esta es una regla de cálculo Luego les muestro Esta es una pieza de museo Es una calculadora de bochín Y a esta me se le baja la pila Es si tampoco me sigue para hablar por teléfono Ni para tratar Porque en cambio por ejemplo aquí tengo Aquí tengo una regla de cálculo De ese estilo Pero es este Es una aplicación Para celular Para inteligente Para teléfono inteligente Aunque el dueño no lo sea tanto Bien Entonces Con eso medimos cantidades Números 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 ¿Cuánto dices que Lo tuvieron Interpretando que tu mano Que no mide 23 centímetros Hubiera leído 23 centímetros Eso implica que El número que me vas a dar No corresponde a la superficie de la pared ¿Ok? Entonces vamos así ¿Cuál fue el número? 3C y el punto aquí Yo aquí puse unos puntos ¿Cuál de estos es el número? Así Un segundo ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Queso No Nosotros Un anything Ok Chicos Cuando En Tampoco Cuando Termine la clase la pared de los niños dice que es 13 y algo más no llega a 14 hay aquí algo más no llega a 14 algo similar le sucedió y ya lo mencioné en la clase pasada a nuestro buen amigo es cierto, no lo conocí el día fue su maestro antes de comenzar 14 y algo más ¿alguien más me dio esa pared también? ¿ustedes cuánto les dio? el número que obtuvieron es que fueron 714 con 10 de mi compañera ¿cuánto? 714 codos curtos de la longitud obtuvieron la superficie la superficie y obtuvieron serían codos cuadrados el codo vertical y codos verticales y codos horizontales lo multiplicaba por 2 déjenme entonces nada más quitar esto ahorita lo ponemos porque es importante conocer ah por cierto el número 1 es 13 no ¿sí? le dio las guardas o las palmas verticales horizontales y las multiplicaron una por la otra multiplicaron dos números y obtuvieron un nuevo número que es este al multiplicar dos números por eso deben poner este numerito 2 arriba a la derecha como su praíndice entonces no es 13 es 13 cuadrado ¿sí? apúntalo en tu cuaderno apúntalo en tu cuaderno ¿ustedes cuánto tuvieron? 14 bueno ¿cómo le hicieron para medir los metros? con los 4 ¿y cuántos ¿cómo sabes cuánto mide cada cuadro? con los 4 ah te la arreglan ellos hicieron la trampa correcta ¿y el espacio de concretos de 4 en 4 en 4 ¿sí? 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 sí bien bien pulgadas pulgadas ustedes midieron en 14 y algo 14 cuadrados y algo ¿quién más lo había medido? pero antes de los 4 ¿alguien más vivió ese muro? ¿ustedes? ¿cuántos? ¿cómo lo midieron? con cuartas igual con cuartas pero con otras cuartas ¿y cuántas cuartas le dio? 340 cuadrados A no transformaron no transformaron las cuartas a centímetros usaron las cuartas directas estas serían entre paréntesis estas dos las transformaron las transformaron mágicamente a metros a metros por lo tanto metros cuadrados ¿ok? ustedes midieron entonces en cuartas ¿cuántas cuartas fueron? 340 340 cuadradas 40 cuartas cuadradas ¿alguien más vivió ese muro? ¿y les dio exacto 340 no les faltó ni les sobró? ¿alguien más lo vivió? ¿no? bueno vamos a ir con ese muro para acabar con ese muro vamos a ir con ese muro ¿no? acabar con las divisiones de ese muro ahora sí ustedes midieron en codos ¿no? ¿sí conocen? en codos ¿cuántos codos midió? ya en la superficie 714 codos cuadrados suena raro ¿verdad? pero este no es el muro cuadrado son las unidades cuadradas ¿pero cuartas o sea el codo de que es ¿vale? codo de alguien no el codo egipcio ¿o sea fue del codo a la punta del dedo? fue del codo a la punta del dedo fue un codo transformado ¿bien? finalmente son las unidades hasta hasta aquí incluso habían sido arbitrarias porque se le antojó al faraón porque se le antojó al rey británico porque se le antojó a alguien eran arbitrarias por eso es que a partir de la revolución francesa se busca una forma de establecer unidades de medición más naturales que puedan ser compartidas por toda la gente sin importar si tiene el codo largo o el codo corto el pulgar grande o el pulgar pequeño ¿y qué se basa el metro? el metro les digo que eso fue producto de la revolución intelectual durante la revolución francesa en la que le cortaron la cabeza al rey y a la reina a Luisa a María Antonieta María entonces hubo una revolución social completa incluso cultural y eso llevó a como se trató de exponer a la monarquía que eran monarcas por designio divino de hecho le decían el rey sol llegar para uno al concepto de la sociedad francesa los franceses las personas los humanos no son gobernados por la decisión de ningún dios sino por la decisión de los humanos del hombre de eso se dio el humanismo y el hombre como centro de la cultura humana ya no el dios o el rey elegido por el dios entonces se buscó establecer medidas ya no con base en una persona sino con base en la naturaleza al hombre también se le constituyó como parte de la naturaleza y el hombre vive en la tierra bueno usemos la tierra como unidad y se había medido la tierra de hecho desde el tiempo de los griegos en unidades actuales de metros la circunferencia terrestre mide digamos digamos así 40 mil kilómetros o 40 millones de metros 40 millones de metros lo que decidieron la academia de intelectuales filósofos científicos franceses fue usar un pedacito de esa circunferencia y ese pedacito iba a ser el otro fue de hecho lo que nos va a llevar a mencionar otro tipo de números uno entre 40 mil o más bien 40 millones de pedacitos dividido a la circunferencia terrestre un 40 milonésimo cuadrado eso esta proporción es igual a un metro de griegos más así esa longitud esta longitud esta si conseguimos otros 39 millones 999 de estos le podemos dar la vuelta a la tierra de ahí salió la idea de usar esto como unidad de medida de longitud ya después cuando se midió con mayor detalle la tierra se dio cuenta que que creen no corresponde vamos a ver que hacer otro metro no olvidarlo te acuerdas que hicimos una pieza de metal que tenía esta longitud y la teníamos ahí guardada del ropero sacatela ese va a ser el metro el metro patrón el metro el metro por muchos años hasta hace pocos años se cambió la definición pero se definió como la longitud del metro patrón de París eso fue el metro basado originalmente en esa en ese pedacito de circunferencia terrestre actualmente está determinado de otra manera más universal y más constante porque el problema del platino del que está hecho esa barra de un metro es que cuando cambia la temperatura se aumenta la temperatura se elonga si disminuye la temperatura se aporta entonces fue por eso que se decidió buscar una cantidad de la naturaleza menos variable y actualmente se tomó como base el metro patrón de París y se buscó que correspondía a eso y ahora se va a hacer como se decían el metro lo mismo se ha hecho con las demás unidades para medir cosas las unidades una unidad es un número completo sin que les baten ni les soren pedazos decimos que son números ¿qué hay de común entre los números reales y los números naturales de estos son números enteros los codos con los que midieron son codos enteros al multiplicar dos codos en dos números enteros dos codos enteros obtienen otro número entero no les faltan ni les soren al medir en cuartas ¿quién son allá? millones de cuartas fueron en cuartas cuartas enteras al medir dos longitudes en cuartas enteras obtienen números enteros al cuadrado entonces los números reales los números actuales son números enteros listo que está aquí es un pedacito de la circunferencia de la longitud de la circunferencia de la tierra y por ahí entonces acudamos a los números que nos dieron aquí y ahora sí lo que sale es que hay algo más le sobra un pedazo para seguir que era el siguiente número ¿qué midieron? ¿quiénes midieron aquel muro? ¿alguien lo midió? ¿ese? ¿quién lo midió? ¿nadie lo midió? ¿atrás me entraba el muro del lado? pobrecito el muro ¿alguien midió el piso? ¿la superficie del piso allá atrás? ¿me dio la superficie del piso? ¿cómo la midieron primero? de dos formas una correcta y otra incorrecta igual por el paso de medida que tiene mi compañero y el mosaico ah y los mosaicos en pasos nos salió a ver déjame notar entonces el el piso el piso ¿cuál? ¿fue uno por pasos? sí fueron pasos pasos fueron nueve pasos y medio de año ándale no me voy a ir para acá nueve y un medio pasos ¿y del largo para los diez pasos? pero a un lado sí pero a un lado esa es una longitud la longitud y la otra longitud la L2 es de diez pasos diez pasos entonces multiplicamos 950 pasos cuadrados ¿les da pasos enteros cuadrados? sí porque es 9 por 9 5 por 10 ¿y esto les da ¿cuánto dijiste? 950 pasos cuadrados y cosas más raras así han de tener los pies así así se han de reír nosotros la gente común y corriente cuando nos oye hablar en términos científicos nosotros sí como que muy no sé lo bueno es que la ciencia puede ser divertida entonces conocer puede ser divertido ¿quién dijo que la educación de la extensión de la extensión? levanta la mano que se está moviendo ¿la aquí? ya la levanté ahí está ok ¿hay alguien más que haya medido el piso? ustedes ni van a saber de acá si no te pareció el piso ¿cómo la midieron? ¿cuál fue la que midieron? el mosaico el mosaico el 5,5 por 7,5 a ver el mosaico aquí hay detalles que nos sacaban también un pedazo de mosaico se los van a cobrar se los van a cobrar ¿qué son? el mosaico ¿cuántos? 25 25 mosaicos y ¿20 qué? 27.5 27.5 mosaicos son judíos son hebreos ¿no? ¿no es de ladrillo mosaico? de Moisés están están pisando suelo sagrado tierra santa bueno ladrillo mosaico santo monsanto no luego yo estaba hablando del maíz 687.5 687.5 mosaicos cuadrados es de cuadrada la ley mosaico 50 la tarde es de 2 aunque las pitan así con larguitos muy bonitas ok ¿ustedes miran esta pared de acá donde la pisaron? ¿cómo la metieron? ¿cuartas pero ¿cuartas son 12 dedos? ¿cuartas son 12 dedos? una cuarta son 12 dedos por eso es que inventaron los metros los estilos es que fue más o menos su forma de conseguirlo fue parecida a la del rey que dijo esto es una yarda para longitudes grandes para longitudes pequeñas hasta mi pulgar para longitudes intermedias hasta mi pie y luego están y para más estancas más largas en el condado de aquí al otro reino para eso serán las leguas hasta ahí novelas del siglo XIX que usaban esas unidades ¿no? no la novela de Julio Verde 20.000 pies de viajes submarinos no perdía al otro de la alberga 20.000 leguas de viajes submarinos de la tierra de la luna miden la distancia las distancias que vienen de la distancia a la luna etcétera lo miden en millas ok entonces a pesar de que ya estaba el metro el sistema métrico bueno ¿cuáles fueron las medidas que ustedes soplieron? en el área 10.000 4 dedos muchos dedos a ver ¿no? ¿no? ¿qué es la otra pared? ¿pared? ¿la pared de tu sarón? ¿cuántos dedos dijiste? 82.000 944 944 ¿cuántos dedos cuadrados? ¿delos cuadrados? ¿se va a ser el cabo de ellos? son dedos de chino cuando se oyen los dedos de queso los dedos de novia ¿no? porque los dedos cuadrados ok bien pero señor ¿son dedos completos o mochadas? mochadas ¿quedó una fracción de dedo? ¿lo redondearon? a este que al dedo lo redondearon ah ya sé es que le pusiste metiste las yemas o las uñas ya sabes siempre que corten con cuchillos para que no terminen con dedos cuadrados se ponen las se toma el cuchillo y se recarga la hoja contra los nudillos y las uñas se doblan los dedos para que las uñas queden eso de comer ensalada con uñas no no a mí no me gusta si la tóra aquí han surgido otros números otros números que no habíamos mencionado pero no lo sabíamos si no se han detenido de ellos aquí los dedos que son expresados como una proporción uno de cuarenta millones de metros eso es un metro si juntamos cuarenta millones tenemos todas las circunstancias terrestres o medio paso es una proporción uno de dos pasos ok o acá decía punto cinco pasos aquí estamos hablando de estas cantidades que terminan en un número en un número que sabemos que es este y ya dan más números después es un medio y ya dan más pedacitos después es un cuarenta millones y ya no hay más pedacitos después esos son los números a los que llamamos racionales pero aunque el concepto de ración o de razonable viene del concepto de intelecto de entender el número de entenderlo y es griego el concepto y viene de pitágoras de la matemática pitagólica de aquí surge un nuevo concepto que si es matemático que es el número razonal como razón pero esta razón no me voy a decir en el cuarto la razón porque esto es una proporción entre partes entre partes exactas también enteras es un metro entero de cuarenta mil metros enteros son proporciones entre números enteros al número de arriba de esta proporción le llamamos numerador y al de abajo le llamamos denominador nos dice cuantas partes tiene cuantas partes debe tener la parte que cuál es el número para que esté el entero o la proporción de uno a uno de todo el objeto compreso no un pedacito es como si tenemos un pastel tenemos un pastel y lo cortamos ahora en un pastel redondo o circular circular no puede ser porque uno se parecía más bien pinza porque un círculo es un superfícil entonces se llama el redondo si lo cortamos de esta manera tenemos entonces dos partes iguales como aquí tendríamos cuarenta mil partes iguales en las diferencias terrestres si lo corto con una línea perpendicular a esta ahora voy a tener cuatro partes iguales y las cuatro me van a formar el pastel entero completo aquí tendrán cuatro partes de cuatro si extraigo una si este es el que me como ya no como elote ya estoy hasta acá de elote ahora que el pastel de elote este va a ser uno de cuatro fragmentos que tenía el pastel entero aún así este es un cuarto enterito no le faltan ni le soja y los otros tres son cuartos enteritos no le faltan ni le soja acá tengo entonces también un cuarto un cuarto y el cuarto todos estos números son números racionales el problema surge cuando les mencioné y así es como nos lo muestran en la primaria la relación aquí la relación ve el número de fragmentos respecto al pastel entero es una razón o proporción una razón o proporción razón o proporción es lo mismo es una proporción de uno de cuatro que había o de cuatro de cuatro que hay y los números son cada fragmento es un número entero de el número de fragmentos totales por ejemplo un número entero un número entero de cuarenta millones de libros que forman la circunferencia pero el problema que nos lleva a darnos cuenta que estos dos números es cuando tomo la proporción entre la longitud de la línea que corta el círculo en dos partes iguales al cual llamamos diámetro y es la proporción del diámetro respecto a la circunferencia el círculo la circunferencia esta es la circunferencia la proporción del diámetro respecto a la circunferencia ¿cuántas veces me he hecho tener al diámetro para tener la circunferencia completa? y esto no me da un número entero me da un número no entero y que además continúa y hay algo muy curioso en esa proporción en particular que no es la única manera en la que llega uno a encontrar que ese número existe en los círculos en el universo o en la naturaleza es un número que así como surge de la geometría griega es un griego de nombre Eudoxo quien llega a ese número rayal a ese número que es no entero tampoco es un número racional es no entero es no racional porque no da no es igual a una proporción la diferencia está un poco larga pero no entre entre números enteros que si es lo que es un número racional un número racional es una proporción entre dos números enteros el uno es un número entero el 40 millones es un número entero el uno de aquí es un número entero el dos de aquí abajo es un número entero bueno eso no se obtiene en esta proporción eso sale de este otro problema que estudiaron los viejos lo estuve yo mencionando hice un diagrama de esto vamos a verlo bien bonito y no en mis garabatos queremos conocer la superficie de un círculo de radio de una unidad d vale uno esta vez de aquí el diámetro mide uno podría ser un metro podría ser una yarda podría ser una palma un pie de la portada ok y lo puedo intentar midiendo la superficie de un cuadrado intrínseco o sea adentro del círculo y un círculo y un cuadrado extrínseco y puedo medir estas dos longitudes con bastante precisión finalmente me va a dar un valor déjenme lo voy a mostrar aquí el valor que me da es de el cuadrado de afuera el cuadrado circunstito tiene un área de cuatro cuando el diámetro del círculo es de uno no importan las unidades y el cuadrado intrínseco tiene un área de dos la diferencia entre ambos cuadrados la diferencia de área entre ambos cuadrados es de dos hoy en día hay un error del 50% o sea un poco pequeño parece que no sirve si mencionamos el ejemplo del triángulo el triángulo circunscrito el que va por afuera tiene un área de cinco cinco punto uno nueve seis uno cinco dos cuatro de eso tampoco su número entero el área y el triángulo inscrito dentro del círculo creo que es este que se ve lo que sigue es un pentágono ¿correcto? luego un hexágono si se fijan la superficie es diferencial entre ambos formas geométricas se va reduciendo del cuadrado del cuadrado del cuadrado al pentágono al hexágono al heptágono al heptágono al ok ¿son ocho? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 siete Decagono, si abajo dice, no, abajo dice, lo decagono, es el último que viene aquí como ejemplo. Y en la tabla que vemos aquí, vemos qué sucede con la diferencia entre ambas superficies y cuál es el valor que va obteniendo la superficie de un círculo de unidad 1 de diámetro. ¿Correcto? La S-Leona en geometría la llaman el círculo unitario, es muy útil. Para poder entender las formas en la actualeza. Lo vamos a usar más adelante para otras cosas. Cuando pasamos al pentágono, la superficie del pentágono circuncrito me da 3.63. 2, 7, 1, 6, 2, 6. Y el pentágono inscrito, su área es menor, con un valor de 2.3776413. Se fijan, va aumentando la magnitud del área del polígono inscrito y va disminuyendo la magnitud del área del polígono externo. ¿Qué pasa cuando llega a 96? ¿Qué fue el máximo que calculó el 2? No, aquí me da cuenta que tenía su cálculo. Aquí me hizo cálculo para un polígono de 96 lados. Y él no tenía calculadora ni teléfono inteligente. Le había usado esos de lata conmigo. No, no había de teléfono. Vean el número que obtiene. 3.14. 2, 7, 1, 4, 6. El polígono de 96 lados externo da una superficie de 3.14. El polígono interno da una superficie de 3.14. 3.13, decía, ¿verdad? Ahí está. Ok. 3.13. 13.9. Por ahí, tal vez les han enseñado que hay que redondear. Van a súper compranarles y dicen, ¿quién redondea 61? Le digo que no. No me gusta que me quiten ni un lado. Ok. ¿Cómo se redondean? ¿Cómo se redondean los números? A ver, por ejemplo, tenemos un 5. ¿Cómo lo redondeamos? Alguien diría que es así. No, porque eso no es el redondeo de números. El redondeo de números se refiere a pasar del último dígito al siguiente hacia la izquierda cuando tenemos, por ejemplo, números a la derecha del punto. O incluso si no hay puntos, números hacia la derecha. Y, aunque esto es un paréntesis, en todo el curso de números que voy a mencionar, se redondea siempre que el pedazo que queda esté representado por un número mayor que 5. Pasamos, entonces, al siguiente dígito en el que sí. Por ejemplo, si aquí es 9, 9 es mayor que 5, este 3 ya no es 3. Entonces, si le adicionamos lo que le falta al 9, se lo prestamos, ya lo es el número que paga. Y el 3 se le adiciona y entonces pasa de 3 a 4. Por lo cual, esta superficie conocida también es de 3.14. Entonces, tanto el círculo y el circuito, el polígono circuito como el inscrito, tiene una superficie de 3.14. 3.14. Si hacemos el cálculo aumentando los lados del polígono, por ejemplo, un polígono de milagros, un milagro no se llamaría así como yo, no lo sé. Un kilolagro, ¿no? Tendría que ser en griego. ¿Cuál es el valor de la superficie del polígono de milagros en el círculo unitario? 3.1415928. Y en el polígono inscrito, 3.1415924. Al menos hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el sexto dígito, son iguales. ¿Y a quién, a cuántos 3, que ustedes ya conocen? Al número pi. Que es un número, no entero, le falta o le sobra, pero ese fragmento que le falta no es un fragmento exacto. No lo puedo representar con un número entero, como el 1, o el 1, ¿no? Un fragmento mayor, 2 cuartos, 3 cuartos, no. No tengo un fragmento representable por medio de un número entero. Eso me da otro número de números, que son los números... y los números racionales. Los números racionales, por cierto, los represento de esta manera. Los números racionales, los represento de esta manera. Los números racionales. No nos redondear, si no, ya lo voy a robar. Es un fragmento. Se representa... Así. ¿Ok? Ahora, como se dan cuenta, entonces tenemos una variedad de números que encontramos en la naturaleza. Podemos encontrar pi de dos, al menos dos formas diferentes, usando el método de Ordoxo para calcular áreas, es decir, que el círculo es del círculo unitario en particular, o tratando de obtener la proporción de veces que el diámetro se equivale a la circunferencia de un círculo. También se dice, por ahí, de otras maneras, el número pico. En los números racionales. Todos esos números, y para poder entenderlos, tenemos que hacer algo con ellos. Y es algo parecido a lo que hizo en biología y un neum haciendo el número. Necesitamos sistematizar la nomenclatura de los números y la definición de los diferentes tipos de números. Y por eso necesitamos organizar la información. Hacer un marco teórico, un marco conceptual, un marco intelectual, en el cual podamos ir entendiendo y construyendo el conocimiento y la comprensión de los números. Y esa es la teoría de conjuntos. ¿Por qué de conjuntos? Porque finalmente tenemos grupos de números. Tenemos ¿por qué grupos de números? Pues son grupos que podemos poner juntas porque tienen similitudes. Así como podemos poner a los cóngilos juntos porque se parecen a los humanos, de hecho los humanos, tenemos uno que podemos poner también en ese grupo de seres vivos. Tenemos manos prensiles, tenemos visión estereoscópica, tenemos un esqueleto común, todos podemos andar heridos bastante bien, incluso los humanos también hay algunos que luego andan heridos, ya ven, luego la gente empieza a rodar fácilmente. podemos arruparlos. ¿Pondríamos junto con ellos por ejemplo a los macacos, a los mandriles, a los monos araña? ¿sí o no? ¿son iguales o son? ¿hay alguna diferencia importante? Morfológica. ¿Cuál es la principal? fíjate que es en todos los demás primates a los humanos, todos los demás homínidos a los humanos, en todos las piernas son más cortas que los brazos. en algunos casos son muy parecidas a las longitudes, tanto de brazos como de piernas. En el caso de los humanos es muy diferente la longitud de brazos y piernas, a menos que uno sea un ex-man. Es el apretante. Pero en promedio todos tenemos las piernas bastante más largas que los brazos. No es así en los demás que se parecen a nosotros. La principal diferencia entre los mandiles y otros monos respecto a los gorilas, chimpancés, chibones, orangutanes y humanos es que la columna vertebral se extiende más allá de las vértebras sagras. En los parados tienen un plazo. Cierto que también hay humanos que tienen cola que les pisen, pero eso es por los motivos. Es por eso que incluso los llevan a distinguir como monos del viejo mundo y del nuevo mundo, por ejemplo. Son diferentes. Los pondríamos en grupos diferentes. Esos grupos son conjuntos y podemos definir entonces a un conjunto como un grupo de cosas que tienen características comunes. Ese era un conjunto. Entonces, ¿qué sería la teoría de conjuntos? Sería el marco conceptual que nos permite organizar las cosas por si no. Déjenme ver si no la regué en la definición. Por favor, mis dos casas de memoria para mí. Aquí lo que tengo son una punta. Está bien. Iniquemos una definición de conjunto y encontramos que se hace simultáneamente a otra cosa o por un fin común. que se hizo gramatical. Nombre masculino, agrupación de personas, animales o cosas consideradas como un todo homogéneo sin distinguir sus partes. Eso es gramaticalmente. Ah, aquí está. Un conjunto sería la agrupación de entes o elementos que poseen una o varias características comunes. es decir, podemos empezar a agrupar en conjuntos a los números como en el conjunto de los números enteros estarán ahí adentro los números naturales y los números reales. En los números naturales estarán todos los números enteros excepto el cero y los negativos. Esos son los números que nos permiten más naturales. Tendríamos, además, un conjunto que sería el de los números racionales y el de los números subracionales. Que también son números que existen. Por lo tanto, también forman parte del conjunto de los números reales. ¿Cómo organizamos eso? Necesitamos una sistematización de esos conceptos. Y es lo que veremos la próxima semana. Nos vemos en el próximo.